El Día Europeo de la Música se vivirá en Puerto Llano este jueves, en el que se concentrarán una veintena de bandas de música de la provincia, en un evento además que organiza la Diputación Provincial de Ciudad Real. Comenzará a las 8 de la tarde. Se quiere poner en valor la labor social y cultural que realizan los músicos de la provincia de Ciudad Real, y en un homenaje a los hombres y mujeres que potencian y difunden la música, que a través de sus asociaciones y agrupaciones musicales se convierten en la banda sonora indispensable de nuestras tradiciones y celebraciones. Las dos bandas de música locales tienen un importante papel mañana, como bandas aficionadas que son, abrirán y cerrarán el desfile y sus dos directores serán los que dirijan a los mil músicos que esperamos nos invadan mañana. Tocando al tiempo, uno de ellos dirigirá dos piezas y el otro director dirigirá las otras dos piezas seleccionadas. Para la Diputación Organizadora del evento es una manera de realizar un homenaje a esas bandas de música que sirven de formación para los músicos de la provincia de Ciudad Real. Queremos hacer un homenaje a la música y a los músicos y músicas de nuestra provincia, porque hemos seleccionado hacer este homenaje a través de las bandas de música. Consideramos que las bandas de música, por lo general, son el inicio donde se forman los niños y las niñas, los músicos y las músicas de nuestra provincia. Los protagonistas, claro, encantados, serán los anfitriones de un millar de músicos que deleitarán por las calles de la ciudad industrial. Agradecer un poco al Ayuntamiento y a la Diputación en este caso el que se acuerden de la música, porque ¿quién no vive la música o quién no utiliza la música para todo? Parece que el día de la música lo vamos relajando, pero bueno, yo creo que desde un nacimiento hasta un funeral yo creo que la música es importantísima en nuestra vida. De que mañana sea un día festivo para todas las bandas y sobre todo para la ciudad de Puerto Llano. Como han dicho, nos gustaría que esto continuara, que es la primera vez que se hace, que se hiciera en más ciudades, que esto fuera moviéndose por Ciudad Real, porque es una grandísima idea. La última pata de la mesa es la Federación de Empresarios de la Comarca de Puerto Llano, que anima a bares, restaurantes y al comercio en general a aprovechar la presencia de músicos y acompañantes y sugiere acoger con las puertas abiertas en los establecimientos a las más de 2.000 personas que se van a dar cita en la ciudad entre las 8 y las 11 horas. Abramos nuestras puertas a todos los visitantes que llegan a nuestra ciudad, que seamos la ciudad de la música por un día, que seamos buenos anfitriones y que cuando se marchen a sus ciudades se lleven para siempre el recuerdo de una tarde maravillosa en Puerto Llano y comiencen a programar su siguiente visita a nuestra ciudad. La Junta de Gobierno ha iniciado el expediente de contratación para la elaboración del proyecto técnico y realización de las obras de reforma y mejora del Museo de la Minería del Parque del Pozo Norte por un importe aproximado de 53.950 euros. Según el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Peña, los técnicos municipales prevén que los trabajos sean realizados en un plazo de dos semanas una vez ya adjudicado el proyecto. Se inicia en el área de contratación el expediente para la elaboración de un proyecto técnico y la realización de las obras que son necesarias en el Museo de la Minería. En este caso tenemos 53.950 euros que proceden de la modificación de crédito del pasado diciembre de las cuales se ha usado el resto hasta 60.000, unos 6.000 euros en el estudio geotécnico que ya conocemos y ahora pues hay que elaborar este proyecto técnico y a realizar las obras que por lo que nos dicen los técnicos una vez esté hecha la contratación en un plazo de dos semanas pueden estar realizadas. Gracias.